Yo Nunca tenía un final alternativo que pudo cambiarlo todo. ¿Con quién se queda Debbie al final de Yo Nunca? Y los románticos detalles que solo los más observadores notaron. Así era el final alternativo que todos queríamos ver. De acuerdo con revelaciones de Sendhil Ramamurti, el actor que interpreta al padre de Debbie, Maitei Ramakrishnan y Jaden Lewison, Debbie y Ben grabaron una escena que no se incluyó en el corte final. Incluso Jaden confesó que nadie del elenco de Yo Nunca sabía que iban a cambiar de último momento el final de la serie. En este final alternativo, Debbie y Ben seguían con vidas separadas durante y después de la universidad y ambos se convertían en grandes abogados. Luego de muchos años de no verse, los dos se reencontraban frente a frente en un caso judicial. La escena finalizaba con Ben diciéndole hola David a Debbie y con ella sonriendo con sorpresa y alegría. Aunque no pudimos ver esta épica escena, al menos la temporada final de Yo Nunca nos explicó el destino de cada uno de los personajes de la serie. La gran pregunta es, ¿con quién se quedó definitivamente Debbie? Después de cuatro temporadas debatiéndose entre Paxton y Ben y otros cuantos chicos como Ethan o Des, Debbie termina oficialmente al lado de Ben Gross. Debbie y Ben formalizan su relación y deciden continuar su noviazgo aún en la universidad. Y es que sí, después de un año lleno de incertidumbres, Debbie logra entrar a Princeton, mientras que Ben va a Columbia. Aunque ella está triste de dejar a su mamá sola, la verdad es que Nalini no lo está tanto, pues finalmente ella se da una oportunidad en el amor y tiene una relación con Andrés, el padre de Margot. Pero, ¿qué fue del atlético y guapísimo Paxton? Aunque muchas fans querían que él se quedara con Debbie, al final, él entabla una relación con la señora Thompson, profesora de Sherman Oaks, y regresa a la universidad para convertirse en profesor, pues descubre que ama enseñar. Por otro lado, Fabiola encuentra la universidad de sus sueños para estudiar robótica, y Eleanor, luego de fracasar en una importante audición, apresura su paso por la secundaria para protagonizar su propia película con la ayuda de Trent. La que dio la sorpresa fue la abuela de Debbie, pues también encontró el amor y hasta boda tuvo. Y Kamala aceptó un trabajo lejos de su familia y siguió su relación con el encantador Manish. La temporada final de Yo Nunca también tuvo detalles ocultos, ¿te diste cuenta? Por ejemplo, cuando Debbie se va en scooter con Ben, es un guiño hacia el amor que se tenían los papás de ella, pues Nalini solía ir en la parte trasera de la motocicleta de su esposo todo el tiempo. Por otro lado, por fin pudimos ver a Debbie jugar Yo Nunca Nunca con sus amigos, como referencia al nombre de la serie y de los episodios del programa. Y eso sin mencionar que más allá de sus relaciones amorosas o de sus éxitos académicos, Debbie al fin aprendió a regular sus emociones y ser amable con los demás y a no avergonzarse de sus orígenes y de su cultura. ¿Lo notaste? La pregunta que tienen todos los fans es, ¿habrá más temporadas de Yo Nunca? De acuerdo con Mindy Kaling, la creadora de la serie, la cuarta fue definitivamente la última. ¿La razón? Ella no quiere que los actores sigan interpretando adolescentes, pues la mayoría de ellos ya son adultos. El caso más claro es el de Darren Barnett, quien interpreta a Paxton. Él ya tiene 32 años, mientras que su personaje apenas tiene 16. Sin embargo, los últimos segundos de la serie dieron a entender que podría haber más en el futuro de Debbie, pues el narrador dijo, eso es todo por ahora. Y Jaron Lewison aseguró que le gustaría participar en una película o spin-off de Yo Nunca en el futuro. Así que quién sabe, quizás sí podríamos tener más de Debbie en el futuro, aunque quizá debamos esperar varios años para ello. ¿Y a ti, qué te pareció la temporada final de Yo Nunca? ¿Te hubiera gustado ver el final alternativo? ¿Qué piensas de que Debbie se quedó con Ben? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de Diablo Morado para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima.